Música Cerca de las 12 y cuarto de este mediodía, el gordo de la Lotería de Navidad volvía a dejar de lado a Ceuta y se marchaba hasta la localidad almeriense de Roquetas de Mar. El 79.140 ha caído íntegramente en esta localidad, uno de los puntos turísticos más importantes de la costa de Almería, repartiendo 400.000 euros por cada décimo comprado. El que sí se ha dejado caer por Ceuta ha sido uno de los dos cuartos premios galardonado con 200.000 euros a la serie que se ha vendido en la administración situada en el Paseo del Rebellín frente al Vicentino y en la administración situada en la calle Claudio Vázquez. El número 71.119 se ha vendido en ambos casos a través de la máquina y los propietarios de ambas administraciones, Natividad León y Jorge González, no tienen la más mínima idea de quiénes pueden ser los afortunados. Eso sí, Natividad León no podía ocultar su satisfacción. No sé cuánto he vendido, la verdad. No me acuerdo porque ayer fue un jaleo y se vendieron muchos números y no le puedo decir cuánto. Pero vamos, estoy loca de contenta porque ha sido el primer año que estamos aquí y el que he dado el premio. Y estoy muy contenta, no me ha tocado a mí nada, pero estoy contentísima. La propietaria nos aseguraba además que se ha enterado de que había vendido el número a través de Internet. Es que no sabemos nada. La verdad me han avisado, pero mi ha sido que lo ha visto por Internet y me ha avisado diciéndomelo eso, que nos habíamos dado el tercer premio nosotros. La suerte con el gordo no ha sonreído a los ceutíes, que un año más apuraban este lunes las últimas horas para hacerse con un décimo en la lotería de Navidad. Eso sí, Ceuta es el lugar de España en el que menos gasto se produce por ciudadano en este tradicional sorteo. En concreto, cada ceutí se ha gastado apenas 13 euros de media en este sorteo, muy lejos de la media nacional que este año se ha situado en más de 60 euros, y de los castellano-leoneses, los que más han gastado con más de 90 euros por persona. Finalizado el proceso electoral, llega ahora el momento de constituir el Congreso de los Diputados. El tiempo corre y el próximo 13 de enero se producirá la sesión constitutiva de la Cámara Baja con la jura o promesa de los 350 diputados elegidos el pasado domingo, entre ellos Juan Bravo, del Partido Popular, vencedor de las elecciones en Ceuta, que sustituirá de este modo a Francisco Márquez, su compañero de partido que ha permanecido en este escaño durante los últimos cinco años. El 13 de enero será, además, la fecha en la que se conformará la Mesa del Congreso y se elegirá al presidente de la Cámara. A partir de ese momento, Felipe VI, por primera vez, será el encargado de llamar a consultas a los representantes designados por cada uno de los partidos con representación, con quienes abordará la situación generada tras las elecciones y propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno. Una vez publicado el Real Decreto con la propuesta del candidato, con el refrendo del presidente del Congreso, se convocará el debate de investidura. En este debate de investidura, el candidato propuesto hará su propuesta programática y de gobierno, tras la cual la votación se hará pública y por llamamiento. Para que el candidato propuesto sea elegido en esta primera votación, tiene que alcanzar mayoría absoluta, es decir, al menos 176 votos de los 350 diputados. De no ser así, 48 horas después, se producirá una segunda votación en la que bastaría una mayoría simple para lograr la investidura. Si tampoco hay acuerdo en la segunda votación, algo que no ha sucedido desde la reinstauración de la democracia, Felipe VI deberá abrir un segundo periodo de consultas a los partidos para proponer otro candidato. A partir de ese momento, se abriría un plazo de dos meses para alcanzar la investidura. De no ser así, las Cortes se disolverían y se convocarían de nuevo elecciones generales. Cerca de las 12 y cuarto de este mediodía, el gordo de la Lotería de Navidad volvía a dejar de lado a Ceuta y se marchaba hasta la localidad almeriense de Roquetas de Mar. El 79.140 ha caído íntegramente en esta localidad, uno de los puntos turísticos más importantes de la costa de Almería, repartiendo 400.000 euros por cada décimo comprado. El que sí se ha dejado caer por Ceuta, ha sido uno de los dos cuartos premios galardonado con 200.000 euros a la serie, que se ha vendido en la administración situada en el Paseo del Rebellín, frente al Vicentino, y en la administración situada en la calle Claudio Vázquez. El número 71.119 se ha vendido en ambos casos a través de la máquina y los propietarios de ambas administraciones, Natividad León y Jorge González, no tienen la más mínima idea de quiénes pueden ser los afortunados. Eso sí, Natividad León no podía ocultar su satisfacción. No sé cuánto he vendido, la verdad, no me acuerdo, porque ayer fue un jaleo y se vendieron muchos números y no le puedo decir cuánto. Pero vamos, estoy loca de contenta porque ha sido el primer año que estamos aquí y el que he dado el premio. Y estoy muy contenta, no me ha tocado ni nada, pero estoy contentísima. La propietaria nos aseguraba además que se ha enterado de que había vendido el número a través de internet. Es que no sabemos nada, la verdad, me han avisado, pero mi hija ha sido que lo ha visto por internet y me ha avisado diciéndomelo eso, que nos habíamos dado el tercer premio nosotros. La suerte con el gordo no ha sonreído a los ceutíes, que un año más apuraban este lunes las últimas horas para hacerse con un décimo en la lotería de Navidad. Eso sí, Ceuta es el lugar de España en el que menos gasto se produce por ciudadano en este tradicional sorteo. En concreto, cada ceutí se ha gastado apenas 13 euros de media en este sorteo, muy lejos de la media nacional que este año se ha situado en más de 60 euros y de los castellano-leoneses, los que más han gastado con más de 90 euros por persona. El Ramón y Cajal conquistó la Copa Regional Preferente después de vencer por un gol a cuatro al Carmelitas en la final disputada en la tarde de domingo en el Alfonso Murube ante unos 300 espectadores. El título se decantó para el vigente campeón en los últimos 10 minutos del encuentro donde anotó tres goles que daban el título para el conjunto dirigido por Reda. La primera parte terminó con empate a uno tras adelantarse el conjunto del Ramón y Cajal con un gol en propia puerta de Alejandro. El Carmelitas reaccionó y empató el encuentro con un penalti anotado por Jorge. Con 1-1 se llegó al descanso. La segunda parte tuvo vocación hasta que el Ramón y Cajal falló un penalti y el partido se animó tras quedarse la Unión Deportiva de Carmelitas con 10 jugadores. A falta de 10 minutos, Cristian Román puso el 1-2 en una gran jugada personal y en los últimos instantes, con el Carmelitas volcado en el ataque, el Ramón y Cajal sentenció en la final con dos goles consecutivos. El conjunto del Ramón y Cajal, tras derrotar en semifinales a la agrupación deportiva Ceuta, revalida así el título logrado la pasada temporada en el Alfonso Murube tras derrotar por un gol a 4 a la Unión Deportiva Carmelitas en la gran final de la Copa y al regional preferente. El Club Baloncesto Juventud derrotó a la Unión Baloncesto Ceuta en el derbi ceutí de baloncesto femenino. El conjunto de Yashin Arrush, que también se llevó al derbi en la primera vuelta, se impuso con un marcador de 75 a 65 a la Unión Baloncesto Ceuta de Jorge Molinari. Las chicas del Juventud, dirigidas por una impresionante Norímen, se llevaron la victoria y suman la tercera de la temporada en esta difícil competición, gracias sobre todo a una excelente defensa. El pabellón Antonio Campamor registró un espectacular ambiente con las aficiones de ambos equipos disfrutando de un gran baloncesto. El Unión Baloncesto Ceuta aguantó en el marcador gracias al soberbio partido de Raquel y los puntos en la zona de Lucía, pero no le sirvió para conseguir la victoria en este espectacular derbi de baloncesto ceutí. En definitiva, victoria del Club Baloncesto Juventud, que cierra el año con una gran victoria ante un buen equipo como es el Unión Baloncesto Ceuta. Unión Baloncesto Ceuta de Jorge Molinari Unión Baloncesto Ceuta de Jorge Molinari Unión Baloncesto Ceuta de Jorge Molinari